De manos que hacen paz, es la sección especial de la Feria Virtual Cuántica que se lleva a cabo desde hoy y hasta el próximo lunes 14 de diciembre. Esta sección especial reúne a 21 proyectos de reconciliación liderados por personas en proceso de reincorporación y de la población civil afectadas por el conflicto, quienes han sido fortalecidas gracias al programa Pacificar, desarrollado por la Fundación Compact y Cuántica Education. Durante los cuatro días de la Feria, quienes ingresen a www.cuánticaeducation.com en la Feria, encontrarán una amplia oferta de productos de manos que hacen paz, con los que además de dar un buen regalo para familiares y amigos, estarán apoyando a la construcción de paz en Colombia.